R, ¿cómo estás? Muchas felicidades en tu día, feliz cumpleaños, las mejores energías desde acá, que lo apoyamos siempre, cuenta con nosotros, muchas felicidades, disfrútelo bastante y que Dios te bendiga hoy, siempre, a usted, a sus seres queridos y siga moliendo mío, que es por una muy buena causa, muchas, muchas felicidades y mis mejores deseos. Socio, ¿qué más? Feliz cumpleaños, mi hijo, feliz 30, Dios lo bendiga mucho por allá, ojalá que esté bien y ojalá que lo tengamos pronto por acá para que bebamos bastante pues y cuando Juli deje y feliz cumpleaños, por cero. Jirafa, ¿cómo estás papi? Por acá deseándote un feliz cumpleaños, espero lo pasen muy bien, Dios te bendiga y cumpla muchos años más, la buena asocia. Feliz cumpleaños, Dios lo bendiga, se le extraña, se le gusta mucho más, se le quiere mucho, miles de bendiciones. Hola Jirafa Mamú, feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Juanita, Dios lo bendiga, te deseo un feliz cumpleaños, que Dios te siga bendiciendo, regalando muchos éxitos y muchas bendiciones, un abrazo y que sea un día muy especial para ti. Feliz cumpleaños, chao. Feliz cumpleaños, te queremos papá, no me falles. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y que te diviertas mucho, que te lo mereces. Sabes que por acá te queremos mucho, te extrañamos, besos y abrazos. Feliz cumpleaños, que la pases muy chévere. Juanita, quería desearle un feliz cumpleaños a mi hermano, Dios me lo bendiga. Ojalá hoy sea un día muy especial, usted sabe que mis mejores deseos siempre. Dios me lo bendiga hoy siempre, feliz cumpleaños, un abrazo grande calidad. Lo que yo te canto, no viene desde afuera, viene desde adentro, de lo más profundo, de mi pensamiento. Socio, yo te cuento, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga en este gran año. Yo, desde acá, desde Colombia, te quiero desear muchas bendiciones a vos. Chao, que usted diga, te queremos, feliz cumpleaños. Y vamos a entonar una canción, ¿pa' qué cantemos? Es que yo no me lo sé. Roger, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que la pases muy bien y nada, a veces yo tomo un aguardientico, un whiskycito ahí para el frío, a la salud de cumpleaños. Ya, por usted. Mijo, que la pases muy bien, un abrazo, a ver cuándo nos vemos por aquí, ahora que se va muy pronto. Salud. Uf, usted sabe muy maluco. Un abrazo, que la Virgen lo acompañe. Muchos besitos. Amigo, hola, en este día tan especial, quiero desearte un muy feliz cumpleaños, que Dios te llene de muchas bendiciones, que siga siempre adelante, que todos tus sueños se hagan realidad, llenos de éxitos, de triunfos y que toda la gloria sea para Él. Que siempre te está acompañando, siempre te está guiando y siempre te está iluminando en este camino tan bonito que decidiste que es del fútbol y de todo corazón, sabes que te queremos mucho y siempre te estamos acompañando, así sea de corazón en la distancia. Chao. Hermano, que Dios lo bendiga, un feliz cumpleaños, happy birthday to you, desde acá es de las 13, relajadito. Quiero mucho, yo, yo, muchas bendiciones. Hola, cuñes, un super feliz cumpleaños, espero que estés muy bien con ayuda de Dios y que tengas un bonito día, te mando un abrazo, chao. ¿Qué tal, López? Farina, muchas gracias. Ah, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Tírele un besito. Tírele un besito, se va a ver así. Diga, Dios lo bendiga. Ay, Dios lo bendiga. Caballo, feliz cumpleaños, mijo, Dios me lo bendiga. Fijaos que por acá lo queremos mucho y lo extrañamos mucho, ¿sí oye? Bendiciones en tu día, Dios lo bendiga. Y seamos todos ok. Diga, diga, estamos todos ok, diga. Estamos todos ok. Eso, hijo. Cumpleaños, papá. Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año diez mil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veintisiete, veintiocho. Veintinueve. Veintiocho, veintiocho, veintiocho. ¡Bravo! Hola, pan. Espero que te sientas feliz por tu cumpleaños. Así sea que tú estés en otro país, te lo des. Celebramos desde aquí. Y que cumplan muchos más. Y te quiero mucho. Saluda, papá. Dile, chao. Chao, papá. Chao, papá. Chao. Te amamos.